El puerto del Carmen acaba de entrar por la puerta grande en la historia del balomando insular. Las chicas de Miguel Ángel Lemes no compitieron este fin de semana en la liga regular, ya que el sábado tuvieron que afrontar el partido ante el Humboldt-Sansquids catalán en la ronda clasificatoria de la Copa de la Reina. Ahora el equipo que poco a poco va recuperando efectivos importantes como Ateneri Morales y va encontrando el equilibrio con los nuevos fichajes, continuará por su pelea en la división Norplata. Al regreso de Navidades, las tuñoseras afrontarán la siguiente eliminatoria Copera. Los días 18 y 19 será la ida y el 15 y 16 de febrero será la vuelta. Los posibles rivales del equipo amarillo podrían ser el Conserva Sorbe Porriño, la Cobendas, el Zubileta, el Salud Tenerife o el Balomano Bolaños.